Bueno, pues una vez que ya tenemos puesta bien la etiqueta para que esté todo preparado para que el usuario vea cuánto va avanzando en su puntuación, lo que tenemos que hacer es de qué forma crea un sistema en el que vayamos viendo que el pájaro vaya avanzando los tubos. Bueno, hasta ahora lo que tenemos es un elemento que se llama conjunto tubo, donde tenemos tanto el tubo de abajo como el tubo de arriba, el tubo 1, tubo 2, y los tenemos separados así, de esta forma, ¿no? Estos serían los dos tubos. Lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, a este conjunto tubo vamos a añadirle un elemento más que no va a ser visible, si recuerdan estos dos elementos son visibles porque están asociados a un texture, cada texture tiene su imagen y es lo que estamos viendo, pero por ejemplo el límite del suelo es un elemento que no tiene un texture, que es como si fuera invisible, que corresponde con aquel elemento donde sí tenemos una imagen de fondo, de forma que ese elemento invisible que está posicionado igual cuando el pájaro choca, se establece un contacto, pero ese elemento no tiene un texture asociado y ahí podemos controlar los contactos, las colisiones, pues eso mismo vamos a hacer con este conjunto tubo, tenemos el tubo 1 de abajo, el tubo 2 de arriba y lo que vamos a hacer ahora es lo siguiente, vamos a añadir un nuevo elemento que se posicione aquí detrás, donde aquí podremos controlar si el pájaro choco o no, pero no lo vamos a poner a este mismo nivel porque este elemento va a ser tan alto como toda la pantalla, de esa forma no importa donde se genere el espacio, si se genera más arriba o más abajo, tiene que ocupar todo el alto de la pantalla para que sea cual sea la parte por la que el pájaro pase, se pueda controlar que ha pasado por ahí, entonces como este elemento va a ser todo lo alto, si se pusiera a este mismo nivel, cuando el pájaro chocase contra el tubo, daría positivo y aumentaría el contador y en realidad eso estaría mal porque estaría muriendo el pájaro, se produciría un game over, entonces para que realmente el pájaro haya atravesado el tubo lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a poner este elemento un poco más adentrado, para que se quede dentro de los tubos, de esa forma si el pájaro llega y ahí sí, ahí sí hay colisión con este elemento que está puesto en mitad, entonces es porque ya atravesó ese tubo, entonces es lo que vamos a hacer ahora, nos creamos un elemento virtual digamos, sin ningún texture asociado, pero que ocupe un alto de toda la pantalla, que tenga ese posicionamiento más adentrado y que cuando el pájaro ya entre por el hueco y contacte, entonces ya sí es porque avanzó un tubo más y actualizamos el contador, entonces vamos a avanzar todo eso, así que nos venimos aquí a la parte en la que gestionamos ese conjunto de tubo, aquí está el conjunto de tubo, ya le añadimos el tubo de abajo, aquí tenemos añadido el tubo de arriba y aquí vamos a quedarnos este elemento donde vamos a verificar que efectivamente el pájaro avanzó, entonces aquí vamos a quedarnos una variable que se llame avance, voy a ponerlo con minúscula y este avance va a ser un skNode simple, ok, bien ahora este avance vamos a posicionarlo, entonces el avance position vamos a establecer el cgPoint como siempre, PointMake, bien, ¿dónde lo posicionamos?, pues bueno, vamos a posicionarlo que sea teniendo en cuenta la anchura del tubo 1, más, vamos a ponerlo un poco más, más el tamaño del pájaro, perdón, se llama pájaro, que lo pongo en inglés, pájaro.size.width, pero no todo el tamaño del pájaro completo, sino a la mitad, eso en lo que tiene que ver con la parte horizontal y ahora con la parte vertical, vamos a ponerlo aquí, el cgRedMid, esto en realidad no importa mucho porque ahora con el siguiente valor pues ya va a quedar del todo ok, entonces aquí vamos a poner que verticalmente se posicione de esa forma y ahora, ahora aquí viene lo interesante, las características físicas, vamos a decirle, perdón, este punto me va a dar error, skPhysicBody, ok, le vamos a dar un cuerpo que sea rectangular, rectángulo, con un tamaño, con un tamaño, con un tamaño, que el tamaño va a ser, vamos a crearlo, vamos a crear el tamaño con c eje size make, perfecto, la anchura va a ser la anchura del tubo, tubo1.size.width, aquí tenemos la anchura y lo que le dije de la altura, que tiene que ser la altura de toda la pantalla, entonces ponemos aquí el self.frame.size.eath, ok, y esto de aquí lo saco porque me va a dar error, bien, entonces ya tenemos aquí lo que estábamos comentando antes, ahora lo siguiente, a ver aquí me da un error porque tengo este paréntesis sin cerrar, bien, lo cierro y ahora ya así ya todo ok, y el cgPoint con mayúsculas, que si no, no me lo reconoce, bien, ahora ya así se puso todo bien y podemos seguir avanzando entonces, lo siguiente, para que, como ya saben, puesto que estamos creando elementos de gravedad, le tenemos que poner el dynamic a false, para que este elemento se mantenga con y, para que este elemento se mantenga ahí estático y que no caiga, así que le ponemos aquí el dynamic false, y ahora ya lo que tenemos que establecer es la forma para generar contacto de si este elemento chocano con el pájaro, entonces me vengo aquí arriba y de la misma manera que yo tenía aquí las categorías creadas para detectar las colisiones, pues me creo otra categoría más, que sea la categoría de avance, categoría de avance que va a ser de valor 3, ahora ya aquí donde le estoy dando todas las características, aquí lo que voy a poner es que la máscara y la categoría correspondan con lo que me acabo de crear, así que, las características físicas le vamos a poner, que la categoría que vaya a tener ese elemento es de la categoría avance y que, el test que tiene que hacer de andar chequeando si hay alguna colisión, que lo haga con respecto al pájaro, así que, el test que tiene que revisar, le vamos a poner que revise si contacto con la categoría del pájaro, bien, pues una vez que ya tenemos todas las características estas, se lo añadimos al conjunto del tubo, conjunto tubo le añadimos el elemento de avance, que va a ser ese elemento que yo les mostré con la tarjetita roja, bueno, esto ya está creado, ahora si yo compilo, si yo compilo, voy a relanzar la aplicación y vamos a ver que, aun así, el contador no va a actualizarse, porque todavía no he llegado a ese tramo, la cosa está en que yo ahora, aquí puedo avanzar los tubos perfectamente, bien, y ven que cuando yo llego a cierta parte, ahí choco el pájaro, van a ver, van a ver, van a ver, van a ver, como yo aquí llego y choco, pero no choco con los tubos, choco con ese elemento que estamos ahí mostrando, entonces ahí ya, es porque efectivamente, se ha producido una colisión y eso significa que hemos llegado a un punto en el que ya hemos avanzado el tubo, o sea, ya el gestor de avance lo tenemos funcionando bien, ahora vamos a ver para que eso se refleje y que se continúe, se continúe jugando, que no se me detenga y que se aumente el contador, entonces, me vengo aquí a la parte de los, que a la parte en la que gestionábamos las colisiones, que era esta, aquí, el didBeginContact, ok, y en esta parte, lo que vamos a hacer aquí ahora dentro de este if que teníamos creado para controlar que esto solamente se produjera cuando se está jugando y no cuando se está quieto o cuando hubiera velocidad, aquí vamos a preguntar si hay contacto, aquí preguntaremos si hay contacto, y en el caso de que haya contacto con ese elemento, pues entonces vamos a aumentar el contador y lo que no se va a hacer es esto, no se va ni a resetear el juego, ni a poner en rojo, ni vamos a detenerlo, no, si hay contacto con la categoría del avance, entonces en ese caso haremos aquí el aumento de la puntuación, y en caso contrario, en caso contrario de que no se contacte con eso, entonces es cuando vamos a ejecutar todo esto otro, así que esto lo reservamos solamente para cuando contacte con cualquier cosa, menos con el gestor de avance, y aquí como preguntamos que ha colisionado con el avance, bueno, pues si nos damos cuenta esta función tiene un parámetro que es el contact, y en este contact se registran dos cuerpos, los dos cuerpos que chocan, entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a preguntar aquí, vamos a tener dos condiciones, y con cualquiera de las dos se tiene que producir el aumento del contador, así que aquí vamos a poner, por un lado puede ser que el cuerpo A, que el cuerpo A, de los dos posibles es que choquen, la categoría que haya chocado, junto con la de la categoría de puntuación, de avance, sea igual a la categoría de avance, y eso significa pues que, por un lado, choco el cuerpo A, o la otra opción es que choque el cuerpo B, en este caso, bueno, vamos a ponerla simplemente para que sepan, no, que existen estos dos cuerpos, aunque poniendo una, pues ya se haría igualmente la comprobación, que la característica de uno, junto con la de la categoría de avance, sea igual a la categoría de avance, entonces, en ese caso, ya hemos revisado, que el, la colisión se ha producido con el pájaro, junto con esa parte transparente, que tiene que establecer el, el avance, bien, pues ahora, aquí que es lo que hacemos, aumentamos la puntuación, y esa puntuación que estamos aumentando, se la asignamos, al label, que es el que va a ver el usuario, así que aquí, refrescamos esto, lo actualizamos, y le ponemos aquí, que contenga puntuación, y ya lo único que nos queda, es que en el caso de que se resete el juego, cuando se, se hace el reset, aquí, aquí, cuando se reinicia la escena, pues vamos a ponerle, que puntuación vuelva a valer cero, así que, me copio todo esto para acá, cuando se reinicia la escena, y aquí se lo voy a pegar, y esto se lo quito, porque lo único que, lo único que yo quiero, es que se ponga en cero, la etiqueta de puntuación, y el valor del contador, para que a partir de ahí, pues vuelva a, a generar el conteo, así que yo, ahora aquí, ya compilo, y vamos a ver que es lo que sucede cuando el pájaro avanza, cuando salte un tubo, vamos a ver que es lo que sucede, vengo para acá, escribo el primer tubo, y ya vieron que el contador aumenta, que no se me detiene, y que cada tubo que avanzo, ahí ya, se suma, pero vieron cuando suma, cuando el pájaro llega a, a, bueno ahí, ahí me echo que, pero vieron cuando suma, cuando el pájaro llega a este punto, de aquí, porque hemos puesto, esto más adentro, si ustedes recuerdan, lo que hemos hecho ha sido así, ¿no?, hemos puesto los dos tubos, y luego este elemento, lo hemos puesto más adentro, para que el pájaro, ahí ya sí, aumente, bueno pues, ya con esto, queda terminado toda la funcionalidad, del juego en sí, y todo el conteo, de la, de la puntuación, lo siguiente que vamos a ver, en el, en el siguiente vídeo, es como aumentar, voy a chocarme, como aumentar la dificultad, del juego, haciendo que cada vez, el espacio entre los tubos, sea más estrecho, ¿ok?, pues ya para el siguiente vídeo.